Ciudad Cerdán, Pue. Un alpinista resultó muerto y otro lesionado luego de que cayera la tarde de este domingo de la cima del volcán Citlantepetl. Los dos alpinistas extraviados fueron rescatados a más de 5.000 de metros sobre el nivel del mar, informó Protección Civil del Estado de Puebla. Jesús Miranda de 23 años de edad fue trasladado a Links de Orizaba para su atención, en tanto el hombre de 63 años de edad falleció. El accidente fue reportado alrededor de las 13.30 horas, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar generando la movilización de cuerpos de emergencia y grupos alpinos de Ciudad Cerdán y Tlachichuca. Leer también, Balacera fuera de la casa de Norberto Rivera deja a un policía muerto. Uno de los hombres fue localizado en la cara sur de la montaña, mientras que el otro era buscado entre el paraje denominado El Púlpito y donde inicia el despiñadero.